si es que el profe puso una tarea de que para mañana pero siempre lo responde para el día del examen si es para mañana que rollo si dice que es para mañana yo creo que si no no soy el doctor a veces si nos apuesto de que acaba un tema o sea este sábado digamos y para el siguiente ya nos puso 3 capítulos así de una vez nos hizo eso nos encargó las 3 tareas de golpe 3 capítulos pues tenemos que hacerlo mira si tienen el formulario en caso de que no les de el tiempo que es para mañana pueden usar el formulario y ya después poquito a poquito van viendo las respuestas tengo entendido que es del capítulo 10 si es del 10 si en su mayoría van a hacer pruebas de hipótesis déjame la atención es en su mayoría ya lo vimos más o menos van a van a hacer por álgebra combinado con un poquito de lógica estadística te va a preguntar cuál es la probabilidad del error tipo 1 del error tipo 2 cosas así a lo mejor te preguntan cuál es la región de rechazo óptima o así y lo demás si serían pruebas de hipótesis y ya o proporciona el p-value eso también puede venir en sí sería pura casi pura álgebra y la potencia también lo único que les podría como que o sea lo complicado sería saber qué prueba qué prueba de hipótesis usar vas a poder hacer una interpretar qué prueba de hipótesis usar y qué tipo de hipótesis alternativa ya pero encima es que nada es el tiempo que es lo que se les puede disfrutar es para mañana ¿qué hora? a las 11 de la noche creo lo que podrían hacer es preguntarle en la clase que si sí es para hoy o para el siguiente antes del examen pero eso ya será jugársela porque o sea yo digo que mejor avance no de la mitad ya le pregunte mañana podría ser otro porque si a veces el doctor Vinicius es un poco impredecible pero una otra duda gracias sí no hay más dudas ok les iba a decir ¿han tenido oportunidad de leer el capítulo? Mauricio, Alexis y Pati o sea ya lo que viene de Matrices que se está un poquito más complicado poquito nomás chequé el apéndice para ver qué onda lo que me llamó la atención es que estaba viendo un poco la grabación y al final de la clase les puso la tabla nova que la tabla nova viene hasta el capítulo 13 entonces o sea yo igual les voy a poner esto que esta parte no es todo lo que falta nada más es una parte lo más sencillo de lo más sencillo de lo más de lo un poquito más complicado y ya y dependiendo que les ponga mañana veo si ya les explico un poco la nova porque si está un poquito no te en del libro si está bien complicado entenderla del libro pero tengo los apuntes de ECO1 que entonces las fórmulas ya están como que más sencillas de entender entonces ya ya se las explico más o menos pero pues tengo que ver qué ve mañana el doctor de momento esto sí se las pondré porque al menos en pues desde años pasados siempre ha venido esto en el segundo parcial pueden ver la pantalla empezamos ahora con un modelo de regresión lineal múltiple ya vimos lo que es el simple que esto está aquí el simple es esto nada más una sola variable y dos parámetros pero normalmente en la realidad esto no lo explica o sea si yo te pregunto sea Y el sueldo de un trabajador tú no puedes calcular el sueldo solo con el número de años de estudio no también tienes que calcular por ejemplo la edad el género que se ha demostrado que sí se afecta incluso hasta el color de piel hijos tengo entendido que también muchos tipos de de pruebas por ejemplo en la encuesta que hace Inegi muchas veces pregunta el sueldo número de hijos número de personas que que estudiaron grado de estudios de los papás varias cosas de ese estilo para poder tener una mejor aproximación de cuánto va a ser el sueldo de cada persona entonces esto de aquí se puede representar de esta manera pero hasta aquí solo vemos que son matrices pero que significa cada una entonces es a lo que vamos en sí tenemos que I I puede ser ya sea desde 1 hasta N N es el total de datos nos salió los tres puntitos pero hasta N que es el total de datos entonces esta matriz representa todas las combinaciones que hay todas las posibles observaciones que hay con sus posibles variables y sus respuestas cada una tenemos esto de aquí vamos a representarlo tenemos que la matriz de Y es de esta forma que tiene N por 1 datos aquí puse en en verde el no sé cuál es el nombre o sea las dimensiones de la matriz creo que se le dice las dimensiones de la matriz y vean lo más importante que quiero que noten es la X porque aquí siempre uno se puede confundir me confundí yo bastante con esto la X no son todas las observaciones nada más vean estas son las observaciones por cada Y ¿sí? o sea de cuánto vale una cuánto vale otra cuánto vale y así etc pero no es todo ¿por qué? vean que aquí tengo yo una columna extra de puros unos ¿de dónde sale esta columna extra de puros unos? bueno esta columna toda esta columna va a ser por este valor por la constante entonces técnicamente la constante como ya les dijimos es una constante o sea yo la estoy multiplicando por si yo la multiplico por un valor ya no sería tal cual una constante ya sería un coeficiente entonces es diferente entonces para que yo mantenga la constante igual la dejo aquí o sea dejo toda esta columna de puros unos de esta manera yo tengo K variables y por cada variable tengo N observaciones ¿sí? entonces tengo N observaciones por K variables más una columna extra de puros unos que es esta de aquí entonces yo voy a tener una matriz de dimensiones N por K más 1 la beta va a ser este de acá que tengo K K estimadores que son estos K más 1 estimador técnicamente aquí hubo un error de mi parte no puedo editarlo son K más 1 observaciones ¿por qué K más 1? este tenemos K y aquí tenemos el 0 el 0 a pesar o sea es un poco ilógico si lo pensamos como matemáticas pero aquí se está contando porque es otro estimador más entonces tenemos uno de K más 1 por 1 y el error o lo no observado que son ahora 100 valores vean no sé si recuerdan de algebra matricial cómo se hacían las multiplicaciones de matrices entonces ese es el truco que yo tengo siempre es horizontal por vertical entonces básicamente es esto yo tengo para Y1 tengo que es igual a no borro este de aquí para Y1 multiplico esta por esta y vean básicamente supongamos que aquí en esta de acá arriba todas las Y son 1 entonces tengo que Y1 es igual a 1 por beta 0 ¿cuánto es? beta 0 X11 o XI1 que lo podemos ver por beta 1 ¿eso cuánto me va a dar? este de aquí beta 1 y así sucesivamente hasta el final tengo que X1K lo voy a multiplicar por beta K y me va a dar este de acá y a este le voy a sumar el error E1 básicamente así es como se compone la matriz y pues este aquí es donde sí quiero que como que lo chequen muy bien porque todavía no sé muy o sea no sé cómo se les va a poner el examen al doctor pero normalmente vean ah bueno esto era cuando era presencial la la materia pero vean aquí aquí les pone no les pone en sí la matriz original les pone ya los datos ahorita vamos a ver esto pero en sí les pone datos que ustedes tienen que identificarlos entonces para eso para identificar voy a usar cada uno de esos datos que están un poco raros si los ven así sin nada tienen que saber cómo usar multiplicaciones con matrices es decir bueno es toda esta línea verde por esta creo que se le llamaba producto punto si lo vemos con vectores que lo vieron en cálculo 3 si mal no recuerdo creo que si fue en cálculo 3 ¿no? que vieron esto producto punto o era cálculo 2 no recuerdo matricial según yo no lo vieron en cálculo o sea esto de matrices no por ejemplo de que multiplicas uno por bueno es que en sí también es matricial pero bueno eso que es el chiste es que hay que checar bien cómo hacer las multiplicaciones de las matrices para poder entender qué es lo que nos pide el doctor o sea el doctor va a asumir que esto ya lo sabe y se los va a preguntar no tal cual les va a preguntar cómo hacer esto no les va a dar un problema donde hay que hacer esto de multiplicar matrices para poder resolverlo pero más o menos aquí les voy a dar unos cuantos consejos y la forma de hacerlo entonces en resumen tenemos este ecuación ¿qué significa cada término? esto de acá matrices y ahora ¿cómo lo resuelvo? ¿qué significa resolver? bueno yo quiero saber cómo estimar y ¿cómo estimar las y? dada las x para eso ¿qué necesito? necesito saber el valor de beta o un aproximado que sería beta gorrito ¿cómo tengo beta gorrito? hay una demostración que se usa en algunas leyes de matrices les digo las demostraciones en la urtana estadística no las vamos a ver creo que incluso la demostración de este no viene en el libro creo no recuerdo del todo bien pero el problema es que en eco 1 si viene entonces en eco 1 si van a tener que aprenderse mejor estas estas demostraciones pero les digo orden estadística no es tan necesario ya cuando lo vean en eco pues si ya ahí se encargan bueno ahí si lo checan para memorizárselos porque tengo entendido que el siguiente semestre ya si sería todo presencial espero o al menos eco si sería híbrido entonces los exámenes serían presenciales entonces habría demostraciones entonces bueno nada más tengan en cuenta ahorita que hay una manera de demostrar esto y que es real ¿qué significa esto? esto es la inversa de x transpuesta x es este pedazo de acá multiplicado por x transpuesta y así es como yo resuelvo y encuentro beta gorrito y también tenemos lo siguiente que la suma de los residuos al cuadrado en el libro usan esto pero por ejemplo en las presentaciones que hace el doctor Vinicio en el libro usa ss que son igual pero con las ciencias en inglés es creo que sumatory square error algo así y pues ya tenemos que si usa el doctor Vinicio en sus presentaciones sumatorio de los residuales al cuadrado algo así ah no es que algunos autores usan error y otros autores usan residual o residuo entonces varía mucho en cual de estos los usen pero en sí significan lo mismo en matrices es de esta forma aquí pregunta así un poquito rápida vean los valores alexis ¿estás ahí alexis? sí ¿de cuánto de qué dimensiones va a salir este valor? más o menos si quieres sigarlo es que es un poquito complicado pero ¿de qué dimensiones saldrá? el pronto a alexis pati y marcelo si uno puede responder si alexis se va a decir algo no estoy pensando ok bueno permíteme tomar la captura y me desconcentro un poco verlo todo movido nada más voy a recortar las x y las y que es lo en sí lo que viene incluido aquí está ¿de qué dimensiones va a ser la sumatoria de los errores al cuadrado? Alexis pati y marcelo ¿de cuál piensan que va a ser? ah bueno y la y la beta recuerden si no saben o ahorita no pueden contestar pueden decirme no se preocupe no quedaría n por n n por n ok tenemos alexis dice que n por n alguien que esté en contra o que esté de acuerdo pati marcelo mauricio ustedes que piensan opinión diferente o igual les pregunto esto porque al momento de estar haciendo las operaciones digamos que hacen un resultado y supongamos que esto es correcto pero a ustedes les sale no se una de k por 1 si entonces si les sale de k por 1 dimensiones el de ssr cuando la realidad es n por n es que algo está equivocado entonces ahí es donde pueden dicen tal vez no puedo comprobar el álgebra del todo porque hay algunas cosas que ir uno por una comprobando es complicado pero si yo veo que el resultado difiere en dimensiones es que algo hice mal entonces ahí es donde ya pueden como que decir no aquí está algo equivocado y corregirlo por eso es que les pregunto esto Alex dice que es n por n los demás están de acuerdo o están en contra o tienen alguna otra opinión a mi me salió de uno por uno uno por uno dice pati a algún otro si es algo mal pero a mi me salió uno por uno ok alguien tiene una opinión diferente o está de acuerdo con uno de ellos dos yo también diría que es uno por uno uno por uno ¿alguien más? tenemos dos de uno por uno el último que habló ¿quién fue? para no preguntarle otra vez yo Ricardo Mauricio ¿tú qué piensas? Marcelo también y Kenneth y también Daniel creo que también es n por n n por n ok bueno ¿segamos empatados? ¿quién más? yo me voy también con n por n Alexis ¿es tú el que respondió? no soy yo Mauricio ok creo que bueno son cinco de siete yo creo que está bien en sí va a ser de uno por uno ¿por qué? vean y tiene dimensiones n por uno entonces voy a hacerlo así así es como yo represento así a veces una matriz en minúscula y transpuesta va a ser igual a y1 y2 yn entonces esta matriz ¿cuántas columnas tiene? ¿cuántas columnas tiene? 1 columnas tiene n ¿pregunté columnas o filas? ya estoy dudando cierto sí, sí, sí columnas tiene n ok y tiene una columna perdón una fila y n columnas una fila sí, sí, sí entonces y y aquí yo tengo que es n por n n por uno entonces de matricial no sé si lo vieron yo no lo vi lo aprendí hasta pues hasta estadística en matricial se ve que para que haya multiplicaciones de matrices estos dos deben ser iguales n por n ¿sí? y además la nueva matriz va a tener los valores de los extremos uno por uno que es este de acá entonces y y transpuesta y va a ser t uno por uno y vamos a verlo de la siguiente manera vamos a hacer el producto voy a multiplicar todo esto por esto de acá entonces va a salir y uno por y uno y uno al cuadrado más y dos por y dos y dos al cuadrado y así sucesivamente va a ser una sumatoria pero como es una sumatoria estoy sumando varios varios términos no importa cuántos términos sumen digamos que son infinitos el chiste es que es una sumatoria y al final de eso me va a quedar un número y todos los números son una matriz de uno por uno entonces en otras palabras la sumatoria de los errores al cuadrado va a seguir siendo un número antes en 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 el en el simple donde es donde lo puse en el simple vimos que era una sumatoria la sumatoria de los errores entonces básicamente era un número en este caso sigue siendo un número entonces ahí es lo que hay que checar supongamos que ustedes hacen la sumatoria de los errores y les sale algún valor no sé k por 3 o k por 4 algo así o sea una matriz entonces ahí es donde ustedes ya pueden checar no algo hice complicado o algo hice mal me equivoqué en algo ¿por qué? porque la sumatoria de los errores o la sumatoria de los residuales al cuadrado debe ser un valor un vector de 1 por 1 una matriz de 1 por 1 una constante y pues también o sea también pueden checar que beta va a ser de las mismas dimensiones beta es k más 1 por 1 pero vean que es la respuesta entonces este valor va a ser el que está a la izquierda vamos a usar este valor para la nueva matriz o sea va a ser 1 por el valor de y el último valor de y también va a ser 1 por 1 de hecho para comprobar qué dimensiones va a tener una matriz al final no es necesario que hagan todas las operaciones de que a ver multiplico esto por esto y esto por esto y esto por esto no que es lo único que necesitan es saber cuántas filas tiene el primer valor el primero que como es transpuesta va a ser este 1 y cuántas columnas tiene el último valor tiene una columna entonces va a ser 1 por 1 es lo único que necesitan o sea si yo aquí sobre todo no se ve tanto ya en es que en eco 1 y en eco 2 si se ven muchas matrices pero ya no ven de que calculan las dimensiones de cada uno y no pero si llegan a haber matrices como de 10 son 6 he llegado a haber 6 o sea una matriz o sea que se están multiplicando 6 matrices entonces ¿qué dimensiones va a tener? ah pues ya chicos filas del primer valor con una del último y si va a ser una dimensión tal tal bueno ha dado lo anterior esto tienen que checar unas cosas vean una es esta esta la uso dos veces ¿dónde la uso? le borro esto es si lo más importante que tienen que checar en caso de que el examen sea tipo presencial si es ya en línea es ya con el excel tienen que cruzarlo pero vean aquí aparece una vez y acá aparece otra vez ¿sí? entonces va a salir esto x transpuesta a y ¿qué significa x transpuesta a y? vean es una matriz de k por 1 más un valor en el primero va a ser la sumatoria de las y y en el segundo la sumatoria de las y y por x y 1 la sumatoria de las y y por x y 1 en pocas palabras es la sumatoria de las y y en el primero después la sumatoria de todas las y multiplicadas por todas las x 1 o por todas las por toda la primera variable la sumatoria de las y y o de todas las y multiplicadas por la segunda por todas las segundas variables sucesivamente hasta acá esto es lo que va a salir ¿cómo lo podemos ver? vean que es ahi hice todo un de papaya aquí y lo vuelvo a copiar les pongo el paint porque normalmente podría usar el pizarrón en en presencial aunque nunca he dado un la presencial pero vean esta x está en la hermanita no la he puesto transpuesta pero si yo la transpongo ¿qué es lo que hago? en sí todos los unos se van a pasar para acá en en horizontal entonces aquí tenemos las x por y entonces tendremos que multiplicaremos todo este valor por este valor lo pongo esta en las x lo pongo así en vertical ¿por qué? porque la que usamos es x transpuesta entonces yo originalmente tendría que hacer la línea así pero como está transpuesta también transpongo la línea por decirlo de alguna manera entonces vean yo tengo 1 por y1 más 1 por y2 más 1 por y3 etcétera en sí tengo puros unos por esto que esto de aquí ¿qué es? y lo sumo nada más la sumatura de las y este ahora me voy con el segundo tenemos todas las y todas las y multiplicadas por esta variable ¿esta variable cuál es? son aquí podemos ponerle 0 x y 1 y acá voy a ponerle x y2 no aquí x y2 y así con la k también en sí supongamos que esta la y es el salario vamos a ponerle w casi lo represento de w esta sería años de estudio vamos a ponerle una a de años de estudio entonces serían todas las observaciones de años digamos que la familia 1 dijo 10 la 2 40 etcétera etcétera en sí toda esta columna serían todas las variables de años esta digamos que es el número de hijos esta es educación de los padres etcétera entonces yo estoy sumando todas las observaciones de los años multiplicándose por las y voy a multiplicar voy a es este valor multiplicado por este más este valor multiplicado por este etcétera ahora este valor multiplicado por este sí y así es básicamente como lo van haciendo siguiente vamos con este de acá que es prácticamente lo mismo ahora multiplicamos este valor por las y este valor por el y2 así hasta que yo obtenga esto las sumatorias de cada uno ahora ¿por qué les pongo esto? para ver que vean o sea quiero como que prepararlos para lo que llega a poner en el examen en el examen a lo si es si es de qué tipo presencial o sea si es si es de este tipo ok no creo o sea este como que más seguro que les va a poner uno como a mí de unas 8 horas pero suponiendo que no que igual les sirve esto para eco vean normalmente van a venir solo dos variables de algún visto de alguna manera pueden venir hasta 5 pero ya sería como que mucho pero pueden el chiste es que vean digamos que te pide el profesor determíname las beta entonces vean el problema en este problema ya me está dando la matriz transpuesta la matriz inversa de x transpuesta a x o sea ya me está dando esta de acá pero ¿cómo puedo obtener la de rojo? si no tengo ningún valor aquí no me está dando observaciones ni valores ¿qué es lo que hago? ¿cómo la obtengo? ¿cómo obtengo esta de aquí? pues con este truco vean aquí la primera observación es sumatoria de las y que está aquí ese es uno a otra sumatoria de las y por la sumatoria de la primera variable aquí está sumatoria de las y por la segunda variable acá está entonces ya ya me está dando los tres valores el doctor yo ya puedo determinar esta matriz y como ya tengo esta matriz y el mismo problema me está dando la inversa yo ya puedo determinar beta obviamente tengo que hacer todavía una multiplicación de matrices pero ya lo tengo ¿cómo hago la multiplicación de matrices? una es a mano otra es la que más me gusta a mí y ya pongo en 1 2 3 5 6 3 8 0 y acá 2 4 publicado de escribir aquí está ¿qué es lo que hago? algo multiplico aquí me va a salir una una cuadrada porque las dos son cuadradas pero aquí digamos que tiene que ser de 2 por aquí vamos a ponerle 5 y 7 ¿ya ven? y bien aquí es 2 por 2 entonces me va a salir acá un 2 y acá 2 por 3 me va a salir una 2 por 3 de resultado entonces aquí es básicamente donde ustedes pueden hacer las operaciones también está el determinante, la transpuesta y la inversa que es lo más adecuado pero normalmente el doctor ya les va a poner la inversa aquí entonces ya nada más ¡ojo! les recuerdo que el doctor califica por procedimiento entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que escribir la fórmula esa es una o poner cómo obtuvieron esto o sea poner los valores de esta ¿cómo nos obtienen? básicamente con con esta de acá y luego poner que se están multiplicando una por otra en sí no pongan todo ¿qué es lo que van a poner? van a poner este primer valor multiplicado por por este de acá por este de acá el segundo valor multiplicado por este de acá bueno al menos yo lo hacía de esta manera aquí ya no estoy tan seguro si así sea lo correcto en sí poner que hicieron el procedimiento no hacer las multiplicaciones nada más poner los resultados o sea no poner 15 no o sea poner 0.31 todo esto multiplicado por la sumatoria de esto o cosas de ese estilo o incluso creo que nada más poner esta matriz multiplicada por esta creo que con eso y ya poner el resultado ¿cuál sería el resultado? pues aquí lo determina en esto es más sencillo puede hacerse con calculadora también siento que es un poco más tardado pero ojo aquí tengan mucho cuidado si es que van a usar esta herramienta al llenarlo porque aquí son varios decimales entonces ahí es donde puede haber un problema entonces esta es una ¿cómo obtengo esta? ahora esta es otra ya más o menos lo vimos con la suma con con estas que va a salir de un solo valor y lo puse pero vean y transpuesta por y es igual a las sumatorias de todas las y ¿de dónde va a salir? voy a multiplicar esta así mismo por esta que sería cada una por sí misma que se van a poner al cuadrado y se suman las sumatorias de las y al cuadrado y vean esta es x transpuesta a x no es la inversa es x transpuesta a x y es todo esto así es como se representa primero el primer valor son las n ¿por qué son las n? veamos las x son estas entonces yo voy a tener uno por uno más uno por uno más uno por uno más uno por uno así sucesivamente un n número de veces por lo tanto van a salir n valores y aquí y dejen si puedo borrar todo no 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 Sus coordenadas son 2, 1 Aquí es 2, 1 Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, de la primera matriz Su segunda fila Que normalmente sería así Pero recordemos que está transpuesta Entonces la segunda fila es Primera Segunda fila Esto de rojo Multiplicado por la primera columna De la segunda matriz ¿Cuál es la primera columna? De X, todas las 1 Entonces básicamente tenemos la sumatoria De todas las X1 Básicamente están multiplicando Y ya, lo mismo para todo lo demás El problema ya viene con la segunda Vamos a ver las coordenadas 1 por 2 Aquí recordemos que es una matriz simétrica Entonces, este valor va a ser igual a este valor No hay mucho rollo Ok, hasta ahí vamos bien Ese es el problema Sus coordenadas son 2 por 2 Entonces Esta transpuesta No sé si me entienden muy bien Porque no puse la transpuesta de X Pero en sí, les digo Normalmente sería así Pero como yo la estoy transponiendo La voy a usar acá Entonces es 2 por 2 Segunda matriz De la primera matriz Saco la segunda fila Que como está transpuesta Es esta de acá Multiplicado por la segunda columna Que sería básicamente esta O sea, estoy multiplicando Por sí mismo Por eso está el cuadrado Ahora vamos un poquito con la tercera Que sus coordenadas son 3 2 Entonces sería esta de acá Ya que debe ser así Pero la estoy transponiendo de nuevo Otra vez Multiplicada por la segunda columna Por esta de acá Entonces aquí ya tengo X 1, 1 Por X 1, 2 Esto sea Y1 O X 2, 1 Por X, 2, 2 Sea Y, 2 Etcétera Entonces así se van a ir multiplicando Así es como se obtiene básicamente Entonces supongamos que a veces El doctor no les da esta Les dará la normal Pues ya ustedes saben Que la normal es esta de acá Y nada más Le saca la inversa ¿Cómo le saca la inversa? Con esta de acá Ya Me alargué un poco Y sí está un poco confuso De entender Cómo funcionan Porque en sí Es un poco de matrices De momento ¿Dudas con esto? Daniel Alexis Pati Ricardo Marcelo Kenneth Mauricio Yo nada más De algo De matricial Es que ¿Puedes poner El de los errores Al cuadrado Porfa? ¿Cuál parte? La fórmula De la ¿Qué? Con las matrices No Donde sale El SS Aquí Este Sí Es que Según yo Es que No me acuerdo Si me lo estoy inventando En matrices El orden de los factores Y altera el producto Entonces No sé si se podría usar Lo de X Transpuesta Y O sea Porque según yo Tendría que ser Primero V Transpuesta Por X Transpuesta Y luego Y Multiplicas Por Y Lo del orden Sí Y no ¿Qué quiere decir Con sí Y no? Déjame Te lo Te lo pongo Aquí Por ejemplo Siempre Esas preguntas Que te dicen Depende La vas a escuchar Mucho En la facultad Sobre todo Por muchos Profesores Y pues a uno Se le pega Como alumno Pero Ve Tenemos esto Y voy a recortar La ventana Es cierto Que el orden De los factores Altera el producto Eso sí Por lo que Si yo tengo Esta matriz Esta sí se puede Vamos a suponer Que son matrices Iguales ¿Qué quiere decir? Es algún otro Ejemplo Muy diferente Donde Todas las matrices Son de T por T ¿Sí? Por lo cual No importa Donde las ponga La multiplicación Se puede hacer ¿Verdad? Porque hay veces Que algunas dimensiones Son diferentes Entonces Ya al cambiarla De lugar Eso ya significa Que no puedo Hacerlas Por lo cual La multiplicación No existe ¿Ok? Entonces vamos a suponer El primero Que son todas cuadráticas De la misma dimensión T por T ¿Sí? Entonces Tal como tú dices El orden de los factores Y altera el producto En matrices Tenemos Este de aquí Es una matriz Y si yo lo pongo acá Va a ser una matriz Totalmente diferente Eso es cierto Y si la pongo en medio También otra diferente Eso sí Eso es a lo que te referías Pero ¿Por qué dije que Sí y no? Ve tantito No es que El orden de los factores No altera el producto Si lo altera Pero ve Lo que tienen Es que yo puedo Calcular las matrices En el orden que yo quiera ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer Que esta matriz Me va a dar Alguna matriz K Si yo primero Obtengo estas dos O sea El resultado de esta Y la multiplico Por esta de acá Me va a seguir Saliendo K También lo puedo hacer Al revés Si yo Obtengo este valor Esta matriz Y la multiplico Por beta Me va a seguir Saliendo ese valor ¿Por qué? Porque el orden Yo no lo he alterado ¿Qué es lo que hice? En si yo lo que hice Fue Acomodarlas antes Transformarlas Entre comillas ¿Por qué transformarlas Entre comillas? Digamos que Yo le pongo Una matriz Q Creo que se hace Un poquito así La Q Nunca va a salir bien La matriz en Q ¿Sí? Entonces Yo tendría La matriz beta Por la matriz Q Pero la matriz Q Es básicamente E que es Transpuesta Y Entonces yo Seguiría teniendo Esta de aquí Que seguiría Haciendo lo mismo Lo único que hice Fue hacer Como que las transformaciones Un poquito Diferentes También puede ser Lo contrario Puedo obtener Esta de acá Primero Y poner Y una matriz N N Y la multiplico Por la matriz Y Pero ¿Qué es la matriz N? La matriz N es Beta transpuesta X transpuesta Que seguiría Que seguiría siendo Este mismo Aquí Entonces Sigue siendo La misma matriz Por lo cual Sigue siendo K No sé si más o menos Me explica un poquito Por lo que Entonces Si puedo primero Determinar esta Y luego Multiplicarla Por las beta Porque Si me dan los datos Puedo hacerlo En el orden que yo quiera Eso sí Pero Si me lo dan De este tipo Que les vuelvo a arrepentir O sea Es que siento que lo repito mucho No creo que venga así Por lo cual Ahorita les voy a recomendar algo Les voy a recomendar Que hagan un Excel De una vez si pueden Con ya fórmulas tipo Preestablecidas Visto de alguna manera Ahorita se los explico Un poquito mejor O sea Un poquito ya Preestablecidas ya Para que nada más ponga los datos Y ya te genere Todo esto Entonces Ya no vas a batallar En En hacer los Los cálculos tú solo Pero todavía Vas a batallar un poquito En escribirlo Sobre todo Y en la lógica Pero no sé si más o menos Me expliqué con esto De que el orden De los factores Se altera el producto Eso sí es cierto Lo único es que yo Si puedo Acomodarlos Ya sea Los rojos O los azules Y me va a salir La misma matriz Siempre y cuando Estén en el orden O sea Si yo aquí saco Los azules La beta debe estar acá Pero si yo saco Aquí primero Los rojos La Y debe estar acá No sé si se me explique Un poquito O bueno No sé si Tu duda era diferente No, sí, sí Ya vi con qué Me confundí Gracias Ok Entonces ¿Alguna otra duda De este estimador? Ojo Estamos en mínimos Cuadrados ordinarios Hacemos varios supuestos Que ahorita no los vemos Pero hay varios en sí Ya en ECO Van a ver De qué supuestos Son los que hacemos Y en ECO 2 Van a ver Qué pasa Cuando esos supuestos No se cumplen Y cómo arreglarlos Pero pues falta un año Para eso Así que ahorita Solo vamos a suponer Que es un mundo Muy bonito Y se cumplen los supuestos Entonces Cumpliéndose ciertos supuestos Que todavía no saben Pero supongamos que se cumplen El estimador de beta De la matriz beta gorrito Es beta Esto lo puedo Traducir de la siguiente manera El estimador de beta I Gorrito O sea, su esperanza va a ser beta I ¿Cuál es? Vean Este O sea, el estimador de este Entonces si yo le pongo aquí Gorrito Y acá gorrito El estimador No es estimador La esperanza de este valor de rojo Va a ser Beta cero Lo mismo para todos Ahora La varianza De toda la matriz beta Va a ser esta de aquí Aún no lo ven Pero esto Varianza de una matriz Así que el cual Se conoce como una matriz Varianza Covarianza Todavía no lo ven Pero tenganlo en cuenta Porque si les va a servir un poquito Y pues se determina básicamente De esta manera Pero si yo quiero sacar Individualmente La varianza de cada uno de estos O sea, de cada uno de mis valores de aquí Bueno Lo que quiero sacarlo Es la varianza de I La varianza de beta gorrito I Es igual a sigma cuadrada Ojo, si no conozco sigma cuadrada Voy a seguir usando S cuadrada Por CII ¿Qué es CII? Ahorita lo vamos a ver Permítame un minutito Y la covarianza de beta gorrito I Con beta gorrito J Va a ser igual a sigma cuadrada Por Cij Ojo Cij Y también CII Y Y no vamos a cambiar los valores Es el elemento En la fila I Y la columna J De esta matriz De esta matriz Ojo que es transpuesta Entonces Si lo vemos de esta manera Podemos ver que Podemos ver que De alguna matriz Que ojo La matriz va a ser simétrica Y va a ser cuadrada De esa matriz Todos los valores en la diagonal Multiplicados por sigma cuadrada Son las respectivas varianzas De los estimadores El primero va a ser para Beta cero El segundo para Bueno Para beta cero Beta cero Creo que no aplica Algo más que se me pasó Decirles muy importante Aquí yo solo pongo Todas estas Siempre y cuando Tenga alguna constante Aquí fue error mío La decirle que siempre Pero no Es cuando yo tenga La constante Si la constante Desaparece Digamos que no la pongo Esta matriz Se transforma Y pasa a ser esto de acá No va a cambiar ¿Por qué no va a cambiar? Porque aquí también La beta cero de aquí Va a desaparecer Y fumo Me la borro Entonces yo tendría Un n por k Por un k por 1 Se puede seguir cumpliendo Pero ojo Todos estos 1 Son siempre y cuando Exista un intercepto Que normalmente Siempre te van a decir Que si hay Ya cuando no llegue a ver Va a ser cuando Estén en eco 2 Y que estén usando R Pero pues en R Es más fácil Nada más ponen Inclu ¿Cómo era? Bueno no Al momento de estar Haciendo la regresión En el código Tienen que poner Un más cero O un menos uno Luego lo ven Pero el chiste Es que nada más Le ponen 2, 3 números Y ya Ponen el intercepto Lo pueden quitar Pero es más fácil Porque ya lo son A computadora por ti El chiste Es esto Solo cuando Está una constante Es que yo pongo Las 1 Si no No lo puedo poner Entonces básicamente Es esto Es La varianza de y Es igual al elemento 1, 1 De la matriz X transpuesta a x Así es como se maneja En el libro Y la covarianza ¿Cuál sería la covarianza? Supongamos que esta Es la inversa Vamos a suponer La covarianza sería Este valor Esta sería la covarianza De beta Y 1 Por el j Bueno, creo que sería Más que nada Este Está un poco raro Porque les digo De la constante Por sigma Así es básicamente Como lo obtienen No se les va a dar A pedir tal cual Pero ahí es donde Pueden ver Ah, no, no, no Ya chequé Creo que Ya Nada más que aquí Aquí hay un pequeño error Lo más correcto Sería poner Y menos 1 Porque, vean Aquí Encima Aquí tengo n De momento Pero es la normal Si yo tengo La transpuesta de esta Me va a salir N por sigma Entre Sx Algo así muy raro Entonces Sería El elemento 1, 1 Es igual a la Varianza Del Beta 1, menos 1, 0 O sea La varianza del Beta 0 O Este Menos 1 Se puede quitar Siempre y cuando Hagan esto Empiecen desde Un 0 0 1 Y aquí Le pongan K 1 O sea Que vean las dimensiones Un poquito diferentes Todo depende Más o menos Es un poco confuso Pero Básicamente Así es como se obtiene Es la diagonal En sí Toda la diagonal Principal de la matriz Van a ser Las varianzas Multiplicadas Por Si las multiplico Por sigma cuadrado Me van a salir Las varianzas De los respectivos Parámetros Y esas serían Las varianzas Que serían El de aquí El de acá El de acá El de acá Etcétera Más o menos Creo que no lo llegan A ver Tanto Tanto ¿Por qué? Porque ya en regresión Línea al múltiple Ya no Yo ya no hago Pruebas individuales Antes yo decía Quiero ver si beta 1 Es igual a 0 No Ahora lo hago Todos los beta O sea Yo ahora Las pruebas de hipótesis Ahora son con todos los beta Básicamente por eso Entonces Continuando Lo mismo Tenemos que Sigma cuadrada Normalmente es desconocido Por lo que usamos Un estimador En su lugar Y tenemos que S cuadrada Es igual a La sumatoria De los errores O de los residuales Si quieren ponerla En vez de una E Una R Por 1 Entre N Menos K más 1 Recuerden N Número de observaciones K más 1 Es el número De parámetros ¿Por qué Son K más 1? Aquí yo tengo K Entonces De aquí se saca El K Que es un estimador Para un parámetro Pero aquí yo tengo Beta 0 Que también es 1 Por lo cual Los tengo que sumar De ahí es K más 1 Que Si se olvidó De la fórmula Es sencillo O sea K es el número De variables Que tengo También Número de variables O número de parámetros Ojo Número de variables Es muy diferente A número de observaciones ¿Por qué? Yo voy con No sé Soy de la Inegi Y voy a sus casas Vean Aquí son ¿Cuántos son? Para no contar Son 6 Creo No 7 ¿Sí? Entonces Yo voy a cada una De sus casas De la Inegi Y les pregunto ¿Cuántas mascotas Tienen? Va 1 Número de familiares 2 Sueldo de los padres 3 Número de cuartos 4 Vivienda propia Rentada O prestada 5 5 Años viviendo En la vivienda 6 Número de años De estudio De los padres 7 Número de integrantes Hombres Número de integrantes Mujeres Y mascotas Ya les hice 10 preguntas ¿Sí? Entonces ¿Cuántas variables Tengo? Tengo 10 variables O sea De momento K Es 10 Con los que estamos aquí Hacen muchas más preguntas Creo La verdad nunca Me he visto que mi mamá Les contesta Pero yo no sé de eso Y Tenemos que ver Que en el denominador En la parte de abajo Se encuentra El Total de observaciones ¿Cuál es el total De observaciones? Vean Son 7 Son 7 observaciones Yo aquí tengo 7 personas Entonces Son 7 observaciones Y a cada persona Le hice 10 preguntas Por lo cual Voy a tener 10 variables Pero 7 observaciones O 7 personas Visto de alguna manera Menos El total de estimadores Otra vez ¿Por qué K más 1? Tengo 10 variables Que cada variable Tiene su propio coeficiente Cada coeficiente Es un parámetro Y a cada parámetro Le debo sacar un estimador Ahí van 10 Pero también Tengo el intercepto O la constante Ese es otro Entonces Tengo Más 1 Por lo cual Van a ser 11 ¿Dudas de momento Con esto? No sé si me entendieron Un poquito Daniel Pati Mauricio Se va Kenneth ¿Todo bien? Sí Todo bien Daniel Pati ¿Tú sabes qué tal? Sí Creo que sí Ok Entonces Continuamos Ahora Tenemos Pruebas de hipótesis Sí También con esas Hay pruebas de hipótesis Tenemos Una prueba de hipótesis Para A transpuesta Beta Este es el verdadero beta ¿Sí? Entonces A transpuesta Es de esta manera Por lo cual A No la puse Pero A sería un valor Tal que así De 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 Así es como lo maneja el libro Yo lo que habría hecho es Ponerle aquí simplemente A O sea que Que esto sea A No sé Y ya está a transpuesta Pero pues bueno No he hecho un libro todavía Así que Hay que comprarse Ok Entonces ¿Qué significa esto? Es parecido a lo que vimos antes A transpuesta beta Va a ser Esto de aquí Supongamos que yo quiero saber Si Beta 0 Beta 1 Y beta k Solo estos Si su suma es igual a 1 Para no se ver Si son constantes o algo O si son crecimientos Crecimientos Crecientes de escala De crecientes de escala O constantes de escala Entonces Todos los demás valores Que están aquí en los puntitos Deberían ser 0 Para que se cumpla Y digo bueno Yo quiero saber si La suma de estas es igual a 1 ¿Sí? Entonces tengo Estas pruebas De que el verdadero valor Sea igual a mi hipótesis nula Y aquí los tengo Para cora superior Que en realidad no El verdadero valor sea mayor Que el verdadero valor sea menor O que sean diferentes El que sean diferentes Normalmente se usa cuando es 0 De que digo no Yo quiero saber si la suma de estos es 0 Entonces Para eso tengo que A A1 A0 A1 Y acá Deben ser iguales a 1 Y todos los demás Estos de acá Sí 0 Entonces yo quiero saber Si se suma es igual a 0 O no Ojo Que la suma sea igual a 0 No quiere decir Que los tres coeficientes Sean igual a 0 ¿Por qué no? 1 Bueno Menos 1 más 1 Da 0 Y ambos son diferentes De 0 Entonces Ojo Y pues ya tenemos El estadístico de prueba Que es este de aquí Que estoy usando T Ya que estoy usando la S En caso de que yo conozca Sigma Tengo que usar una Z En caso Siempre pongo la T ¿Por qué pongo la T? Para establecerles Cuáles son los grados de libertad ¿Sí? Porque si les pongo la Z A lo mejor no No podrían como que saber Cuáles son los grados de libertad Entonces siempre les pongo la T Para que ya estén los grados de libertad Con la Z no son necesarios Así que pues Ya nada más cambian los valores Y cambian de tablas O sea De una página se pasan a la otra Y ya lo calculan ¿De dónde sale toda la raíz? Bueno Tenemos que la varianza de esto Se puede demostrar Que es todo esto de aquí La demostración La verdad no sé cuál sea Pero Siento que es como pura álgebra O sea En sí yo saco la varianza De este de aquí Y hago leyes de varianzas Pero es álgebra Así que pues Está de más ahorita Y bueno Dado esto Que es un poquito De lo que ya hemos estado viendo Vamos a ver Intérvalos de confianza Para este valor O sea Vamos a sacar El intervalo de confianza Para este valor Que es igual al Estimador Vean Este de aquí Ahí me pasé Este de aquí Aquí va a ser igual Va a ser A este O sea Aquí si yo le pongo una beta Pues aquí nada más le pongo Un gorrito Aquí le pongo los gorritos también Y ya Básicamente es esto Y vean Aquí de hecho En este Tiene el gorrito Entonces es el Para obtener el valor Del parámetro O sea Su intervalo Es el estimador La S El número de tablas Perdón Y recuerden En caso de yo tener Sigma Uso Z Y pues ya era varianza Básicamente es eso O sea Igual que todos los intervalos De confianza Que hemos visto Y ahora De la misma forma Que vimos en la clase pasada No recuerdo si fue el lunes O el viernes De la semana pasada Tenemos un intervalo Para Y Cuando X1 Es igual a cierto valor Y XK Es igual a cierto valor ¿Sí? Entonces básicamente El mismo nivel de confianza Y es básicamente Lo mismo que antes Pero Hay un paso De álgebra En el libro No lo viene Y no No hago ninguna Justificación Pero más o menos Veo de que digo A ver Esto va por aquí Aplicó alfio Y lo llevo a eso Sí Este no lo llegué A checar también O sea Lo medio intenté Pero estaba muy raro Entonces No sé si sea error Del libro O qué Pero al menos Así viene el libro No sé si Bueno es que como No han llegado A esta parte No saben muy bien Si es así o no Es que a veces El doctor Vinicio Dice Aquí el error Tiene un El libro Tiene un error Normalmente a veces Dice eso Pero Hay que saber Exactamente dónde Y cuándo lo dice Pero suponiendo Que el libro Está correcto En este caso Tenemos que A transpuesta Es igual a esto O sea El primer valor Va a ser uno Para la constante siempre El segundo valor Va a ser x1 El tercer valor Va a ser xk ¿De dónde van a salir esos? ¿O por qué los usamos así? Porque tratamos de imitar Esta de acá Entonces yo quiero saber Cuál va a ser el valor El intervalo de confianza Para y Dado Que ya están todos los valores Dado que tiene Dado que tiene 3 hijos 10 años de estudio 4 cuartos en la casa Los papás llegaron Hasta la universidad Etcétera Más o menos O sea Y pues básicamente Es todo lo que vamos a ver El día de hoy En el laboratorio Faltan Unas cositas Que es ya Las pruebas F Descaptar Pero no se las quiero poner Porque Una están un poquito Más complicadas Bueno No tanto O sea Si demás Si aprendes la fórmula Ok Pero un poquito Más complicadas De entender No sabía Si me iba a dar La clase completa Entonces ya no lo hice Y en sí Todo esto que les puse Pueden contestar Por ejemplo Hasta aquí Hasta Esto Hasta el B Si En este ejemplo El C Este de aquí Ya cambia Entonces Este de aquí Es lo que ven En la siguiente parte Y luego lo ven El que sí Podrían hacer Es este Nada más Que beta 1 Si sea igual a 0 Este sería Básicamente Con Con la Con la O sea Una prueba de esta Es que el estimador Menos la hipótesis Nula Entre la varianza Más o menos Así se podría hacer Pero este de acá Les digo Es con una prueba F Que todavía no No ven Hasta la siguiente parte Del capítulo El intervalo de confianza También más o menos Bueno Aquí Les pregunto ¿Cómo se hace Un intervalo de confianza? ¿Pati? No sé si es ahí ¿Cómo harías Un intervalo de confianza? Para cualquier valor ¿Cómo se hace Un intervalo de confianza? Supón que no conoces Sigma O sea que vas a usar ese ¿Cómo haces Un intervalo de confianza? Ay no Honestamente No No sé Ok No te preocupes Alexis ¿Cómo haces Un intervalo de confianza? Al 95% Bueno Sin importar el porcentaje ¿Cómo haces Un intervalo de confianza? La verdad No me acuerdo Ok Un último ya Marcelo ¿Cómo haces Un intervalo de confianza? No creo que no está Maldita No No recuerdo Pero Ok No se preocupe Chequen Esto No se los puse Tal cual Porque En sí como que La formulita Que ya vimos Creo que fue No recuerdo Si el capítulo 9 O el capítulo 8 Pero es básicamente Algo de esta forma Para hacer un Un intervalo de confianza Para cualquier valor Vamos a suponer Que es un intervalo de confianza Para teta ¿Sí? Es El parámetro Más o menos Estamos suponiendo Que no conozco Lo que es la varianza ¿Sí? Entonces tengo que usar T de tablas Entre 2 Y todo esto por La varianza De Del estimador A la raíz cuadrada Así es como saco Un intervalo de confianza Es muy parecida A las fórmulas Que vimos antes Creo que sí fue En el 8 O en el 9 No estoy seguro Pero básicamente Es así Entonces ¿Cómo resolverían Este problema? Para beta 2 Tengo que sacar El coeficiente De El coeficiente Si el coeficiente Beta Gorrito 0 O Beta Gorrito Sub 2 ¿Verdad? Saco T de tablas ¿Por qué saco T de tablas? Porque bueno Me está diciendo Proporciono Un estimador Encesgado Para la varianza Del error Por lo cual No lo conozco Voy a usar la S Esta de aquí Nada más Que aquí no la puse En esta parte ¿Por qué? Porque la S Va incluida Aquí Aquí va la S Incluida Y por la varianza De beta ¿Cuál es la varianza En este caso De beta 2 En este caso Vean Yo tengo Una o dos variables Entonces Este de aquí Multiplicado por sigma Es la varianza De beta 0 Este de aquí Multiplicado por sigma cuadrada Perdón También antes era sigma cuadrada Este de aquí En medio Multiplicado por sigma cuadrada Es la varianza De beta 1 Y este de acá Multiplicado por sigma O en este caso S al cuadrado Sigma al cuadrado O S al cuadrado Es La varianza De este de aquí Entonces Yo ya tengo la varianza Ya tengo El 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 beta El beta gorrito Aquí todavía no lo tengo Pero es multiplicar esto Por El que las voy a Por Por este de aquí Ya me va a salir El estimado No Ah no Si 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 Es por este de aquí Pero este va a la derecha Esta a la derecha Y este que estoy encerrando A la izquierda Así ya es como Tengo los parámetros Entonces Todo esto Es lo que quiero Que vayan llegando Aquí Estaba Siento que este Bueno es que las dos Están complicadas Ante el que yo hice Como este Pero ¿En qué me queda de tiempo? En los pocos minutos Que me queda R cuadrada Todavía tampoco lo tienen Para Lo que es Múltiple Pero el siguiente capítulo Lo vemos En el siguiente clase Y vean Aquí es otro Proporciona un intervalo De confianza Del 95% Cuando X1 Cuando X10 Es igual a 9 Y X20 Es igual a 8 Aquí Bueno Sería la observación 0 O sea Sería 9 Por el valor de beta Más 8 Por el valor de beta 2 Más beta 0 Eso sería Mi Mi parámetro Es Aquí Tengo que usar S Esto está aquí Vamos a suponer que sale 15 No conozco S No conozco signima Perdón Entonces voy a tener que usar este O volver a usar la S De aquí Multiplicado por Todo esto de acá En este caso A transpuesta ¿Qué va a ser? A mí solo me están dando Estos valores de aquí Entonces A transpuesta va a ser 1 Aquí va a ser 9 Y acá va a ser 10 Así Esto va a ser Entonces vean Tengo que Aquí lo complicado Es esto Aquí en medio Entonces Yo si me iría de nuevo A la aplicación Y multiplico No sé 1, 9, 10 Por esto Y luego por 1, 9, 10 Más o menos así Y Por ejemplo Para la preferencia De una farmacia Con Ah Ya, 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 ya Aquí Es que es un poco diferente Creo que Este de aquí Es un intervalo De predicción Y este Es un intervalo De confianza Porque prácticamente Te está pidiendo lo mismo Lo checo Para la siguiente clase Igual Si ustedes pueden leerlo Y me llegan a decir De que no Creo que es así No sé qué Ahí lo vamos checando Pero sí Es un poco diferente Entonces ¿Por qué les pongo Todo esto? Todavía Este es un examen Que les digo Muy probablemente No No venga para ustedes El de ustedes Va a ser Parecido al mío Creo Es que Por ejemplo En el final Si me lo puso así Por ejemplo Aquí vienen Estas cosas Bueno En la nova Todavía no lo ven Pero Vienen Unas de estas Me salen SSY O sea Los valores Y de aquí Tengo que obtener Yo Lo que son Los estimadores Pero Deje decir Todo esto Otra pestaña Verdad Y Ahí está Vean cómo fue Mi examen Parcial El segundo Parece todo normal Se ve como un examen sencillito El problema es Esto de aquí La base de datos Que usted usará Se encuentra en la carpeta Base de datos O sea A mí me dio una base de datos Con mi nombre Entonces Era esta de aquí Me dio a mí Esta base de datos Cada base de datos Es diferente Pónganle que cambie Un solo valor Pero pues El doctor ya tiene Creo que las respuestas Hechas Porque en sí Tiene las respuestas O sea Vean Esto es Digo yo Tiene que obtener Esta larga Y Y dice Solo usa estos valores O solo usa este Y este O cosas de ese estilo Que va cambiando Entonces Haga mi base de datos Vean Me dice Suponiendo este modelo Aquí solo estoy usando La edad del jefe Las ecuaciones normales Las estimaciones De mínimos De cuadrada Las estimaciones Mínimo cuadráticas Una buena estimación Del error La ecuación De producción Los valores Ajustados Y Esto Los valores Ajustados Todavía no lo ven También la siguiente Clase Bueno la siguiente clase No sé Es que es de la nova Los residuales Y residuales Estandarizados Este de residuales Estandarizados No No sé Cómo se No me acuerdo bien Y Lo que más se me dificultó Fue el diagrama De dispersión ¿Por qué? Porque en su momento No sabía hacer R No sabía usar Excel En sí Es grafica estas dos Ese es el diagrama De dispersión Y con su recta Estimada Y ajustada Así que Esto No sé Si los voy a poner yo O sea No Porque no recuerdo Cómo es Pero Pueden checarlo O sea Cómo hacer un diagrama De dispersión O sea Pueden buscar en YouTube Diagrama de dispersión Y lo hace Que en sí es una gráfica Con esto Y viene ahí ya La recta Bueno Aquí ya me pregunta ¿Qué se espera Del ingreso mensual Si se produjera Un incremento En un año En la de la familia? ¿Qué quiere decir esto? Vean Un aumento En la edad En esta ¿Sí? Entonces Me está preguntando ¿Cuánto vale beta 1? O sea ¿Cuál va a ser el efecto En J? Ahora Me pide una nova Contra esta hipótesis Algo así Un poquito raro Y El pi value Es lo que les digo Otro intero Lo de confianza Para la pendiente De la recta O sea Beta 1 Con un intero De confianza Con Para el valor medio ¿Listo? Y el intero Su anchura Y varias cosas Que me va pidiendo Entonces ¿Qué es lo que yo hice? O sea Lo que hice fue ¿Qué es este? Este No No sé dónde O creo que será Ah Creo que será este Ojo También en Excel Se puede hacer El análisis De varianza Solo que No recuerdo La fórmula O sea Hay una fórmula De copia los valores Y te hace El análisis De varianza Déjenme saber Si los puedo investigar Para el siguiente clase Pero A ver ¿Dónde está lo que dice? Ah No No quiero pensar Que lo borré No sé borrar cosas Pero no encuentro Lo que Ah Aquí está El El Degrama de expresión Aquí está En su momento Así es como me salió O sea Es Básicamente esto El modelo Y ya Es en Excel Básicamente Y Según yo usé Este pero No está Ah Más o menos Creo que sí era este Pero Lo cambié un poquito ¿Qué es lo que hice aquí? Bueno Lo organizé De tal manera Que por ejemplo Toda esta línea Está vacía ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hacía yo? Pues O sea Ya organizé este Y Permítanme Nada más Déjame grabar